Amigos, la recorrida continúa Estoy en el Shopping Abasto Recuerden que están viendo Megalodon Now En el subte $1.800 de barato Vieron que en las páginas, por ejemplo Todos miran $1.com Están haciendo propaganda En las páginas te pone El dólar ponele $7.85 Cuando vos vas a la cueva Las manos $7.85 De mínimo $800 $8.20 Por morir El dólar se va a $1.500 Pero El tema está así Que compró el dólar a $500 Y hoy lo usa por ahí para pagar la tarjeta Para comprarse algo Es según la situación de cada uno Vamos a ver si encontramos algo El tema después Es recomprarlo a ese dolarito Mirá, mirá Gardel como se ríe El único que se ríe es Gardel Bueno, vamos al nique Vamos al nique En realidad, vamos al nique O vamos a cualquiera Voy a ver si hay alguna remera talle grande Acá que me guste Y ahora, vamos al nique me la llevo esta en los días vale 32 esta es la última que sacó Puma, ya está agotada de esta ya vale 30 estamos hablando de cosas de marca después tenés otra categoría que la vemos en la salada pero acá de 12 a 18 en cuota es para llevar siempre que sea de buena calidad esta vale 18 pero ni se acerca de esta que acabo de agarrar yo es barato porque estos son de Kitz, Kitz grande esto en Estados Unidos vale nada te lo regalan porque es para bebé entonces lo traen acá que son más petizos y te lo venden como de adulto bien garca son se la saben todas tiene una sección bien fea acá bien feo lo de Dexter imagínate que en todo esto encontré una remera como si estuvieran tratando de sacarse toda la porquería lo más rápido posible pero es imposible porque es horrible bueno ven esta que dice ah ese L yo pensé que era por lo menos claro esta me va en un es una remerita para un nenito para gente muy flaquita un desastre vamos a ver si tienen algo por ahora nada la revisé todo el local lo mismo amigo una ropa para nenito ven el chico ese si puede llevar pero yo no y mirá que yo no soy tampoco un metro noventa lo que pasa es que me gusta llevar la ropa holgada que me quede bien no pago yo por pagar o sea y miren que yo llevo por eso cuando yo llevo cuando yo encuentro llevo me dicen mirá está llevando lleva es que no hay mirá que yo ando todo el día y yo trato de comprar bueno lo mejor posible vamos a entrar acá en el a ver si tiene alguna remera y después nos vamos al nique una remera grande pero por ahora nada la cosa no viene bien mirá estos son de la adidas yo a la adidas de acá no voy ni que me maten la tensión de cuarta y productos de cuarta bueno le voy a preguntar por una remera estas vans amplias valen 12.000 en 6 cuotas vamos a entrarle nail es un talle mentiroso es como si fuera una L bueno tampoco tenían talle todo talle M talle L y chiquito talle chino le digo yo bueno vamos a seguir zapatillas nada interesante no hay renovación de stock la verdad que no parece que estoy pesimista pero no encuentro nada bueno vamos a ir al nique hay uno que me miró dice este estás grabando claro este dijo este es mega don now se está quejando bueno vamos al nique voy a ir al vans primero que suelen tener cosas amplias vamos a ver que hay hay gente haciendo fila no hay gente por esto esto vale en 55 mil pesos en estados unidos 60 dólares 48 la gente está enloquecida no sé si es por el tipo de cambio que están comprando la última vans que salió el local está lleno como nunca lo que no entienden es que lo que está barato son las remeras las zapatillas ya había que comprar hace tiempo salvo que te guste una nueva edición pero lo que hay que comprar ahora son las remeras las remeras no subieron de precio hay ahí la gente dicho y hecho los hice rebuscar buscar y buscar y me trajeron remeras a 10 mil pesos de alta calidad importadas bueno amigos me llevé 4 remeras a promedio de 12 mil pesos en 3 cuotas 4 mil pesos por mes la remera de excelente calidad en el talle que yo buscaba redondo redondo barril sin fondo el tema acá es que te gusta el talle se dio todo la verdad que la pegué yo sé que el que está comprando en la salada o en o en Avellaneda es más barato pero no de esta calidad no de este talle no de todo esto en mob no tiene nada todo talle chico entonces mejor que digo esto porque en mob había 6 cuotas sin interés te terminaban saliendo si tenían estas 2 mil cada una pero no las tenían 84 luca y en el mob estaban a más de 100 75 para ese precio son feas ahora si valieran 50 están lindas bueno de todo esto a mi no me gusta nada pero sobre todo por el precio si salieron más baratas si me gustaría algo pero por este precio no estas zapatillas si bien acá el dólar están subiendo en Estados Unidos no las quiere nadie entonces deberían estar más baratas 120 mil pesos 150 dólares te llegan a ver con deuda esta y te persiguen hay que tener un cuidado de locos me hagan el don now avisándote el mismo precio 118 120 mil 150 dólares el dólar 800 está un poquito más en la cueva pero bueno bueno acá en Nike lo mismo la verdad que no encontré nada a ver esta es la parte del trail va a darle como falta que antes de irme encuentre algo pero difícil encontré ayer en el unicenter aunque no lo crean a 18 mil a 18 mil pesos una espectacular que acá no la tienen más se ve que se agotaron 35 18 pagué ayer un día después claro subió el dólar está está el mismo precio esta es la que pagué esta es de primera lo que pasa es que ya la compré esta definitivamente para llevar esta recorrida va llegando a su fin yo rajo no voy a ir a alzar a ninguna de las otras cosas ¿por qué? porque me quiero volver a mi casa estoy jugando al al Call of Duty salió una actualización que es una cosa de locos así que me voy a jugar a unos jueguitos un rato me haganlo don now videos no stop encontré remeras a 12 mil pesos en cuotas estoy contento gracias a Dios en el último en el último tiro lo logré pueden decir que pagué caro yo les digo que pagué en precio ahora son industria nacional las importadas te meten un recargo de 28% si querés cuotas si no es sin cuotas ese amiguito que acaba de pasar dice que estaba en el Vans y decía que le dieron unas zapatillas o las compré online de otro color vaya uno a saber quién tiene la razón son cosas que pasan por eso lo mejor es probarse bien fíjate una la remera que me probé según del año que eran el XL era un L el L era M o sea o respetaba el Talle amiguitos basta de chachara rajemos yo me tomo el subte hoy estuve el primer lugar en que fui fue el Mob de Florida y Corrientes el Mob no el de Xtel y bueno si lo hubiera en otros videos la cuestión es que le estaba por comprar una remera Vans 15-20 minutos de espera porque me decía que estaba atendiendo a otra persona hay un abrazo medio acá había dos personas nomás y el resto estaban jugando a los jueguitos con el teléfono vas a saber si les pagan poco si están enojados y le digo después de reclamar que me atiendan dos o tres veces y me decían espere espere y ellos miraban el teléfono lo único que hacían era mirar el teléfono y le digo al encargado bueno me voy me dice pero que querés me dice y yo no quería comprar una remera pero hasta hace 20 minutos me voy a tomar un café le digo y si me voy a comprar a otro lado me dice bueno anda me dice después nos vemos chau chau me dice y bueno terminé comprando acá en el Vans más barato y mejor así que se perdió la venta y yo me ahorro unos mangos iba a llevar una termina llevando cuatro me calo donnau lleva colabora con con todos la salada avellaneda los locales igualmente el mob nos atende mal nosotros le compramos igual vamos a otro sucursal le compramos igual al que no le estamos comprando es algunos locales de adidas outlet son malísimos eso sí que son malos el resto le estamos le estamos comprando todo si le hemos comprado a la adidas común hay que nos hable porque cuando tiene algo bueno chau se terminó lo que se daba amiguitos ahí viene el subterrajemos yo me estaba yendo pero me voy a ir de un pariente me voy a tomar el tren Urquiza la cuestión es que amigos mirá impuesto a manados con olor a salchicha que te tumba la cuestión es que el que nos paró a tomarse una 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 guita algo que valía 300 pesos y hoy vale 500 entonces cuando ven precio paren y tomen algo cómprense una remera porque fíjense en lo que está pasando estamos viviendo situaciones que se habían vivido allá en el año de la hiperinflación estamos hablando 30 años retrocedimos amiguitos es una cosa loca no se puede creer bueno acá corto amigos el mimoso de la mañana el light mirá lo que son esas estrellitas te volvés loco una media luna sola no se puede creer 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 Gracias.